hola hola qué tal cómo están buenas noches hoy día estamos 29 de julio del año 2020 y tenemos una siguiente edición de diario de una cirujana plástica conmigo con la doctora martínez cómo están todos espero que hayan tenido una una bonita semana hayan celebrado fiestas patrias bueno nosotros tuvimos una pequeña reunión a través de su con joselito hemos cantado canciones patrias música criolla muy interesante la verdad para celebrar hemos escuchado el mensaje presidencial el día de ayer mientras hemos estado operando porque hemos operado todo el día hemos tenido bastante bastante afluencia de pacientes estas semanas y qué mejor que pasar el día patrio trabajando haciendo patria así es entonces este bueno algunos anuncios les comento que la chica motiva buscando la chica motiva sigue en pie acuérdense que vamos a recibir los vídeos hasta el 15 de agosto ya nos quedan dos semanas vamos a comenzar ya a poner los vídeos de las chicas que nos han enviado sumamente lindos algunos vídeos nos han mandado de chile de colombia tenemos vídeos de chicas peruanas algunos mucho mejores que otros no les puedo decir cuáles son los tips verdaderos para tener un vídeo excelente pero en realidad el el principal lo que estamos buscando acuérdense es esa chica entusiasta que diga por qué quiere participar porque quiere operarse con alegría con emoción no este no un libreto no un poporreteo que tenga conocimientos de qué es el implante emotiva donde se fabrica porque quieren este porque quieren ponerse es implante porque quieren operarse conmigo no porque cuál es la razón hay algún caso que les haya gustado les gusta cómo hablo les gusta la técnica les gusta lo que hacemos nos siguen etcétera etcétera entonces es muy importante tener esas esas cosas en el vídeo y no queremos que sea un vídeo muy largo un vídeo de tres hubieron algunas pacientes que estuvieron diciéndonos que había un poquito de problemas con el tema del google drive pues hemos tenido ingresos a través del drive sin ningún problema y hemos podido este recibir los vídeos ahí no los envíen a través de whatsapp por si acaso por favor no nos envíen a través de whatsapp porque muchas veces el whatsapp no este no llega a transmitir el vídeo completo solamente manda un pedacito entonces el problema es que si solamente manda un pedacito no vamos a poder ver el vídeo completo entonces es mejor enviarlo por el drive ya entonces acuérdense mucha emoción mucho entusiasmo queremos algo real no algo paporreteado y aprendido queremos algo que nos diga por qué quieren operarse conmigo porque este con prótesis motiva cuáles son las características del implante y por qué quieren operarse cuál es la motivación no sé es algo que han deseado toda su vida es algo que les gusta que les interesa acuérdense que las participantes deben ser pacientes que nunca antes se hayan colocado el prótesis de más ya eso por un lado entonces cualquier pregunta que tengan respecto a nuestro concurso buscando la chica motiva acuérdense que hasta la quincena de agosto vamos a estar recibiendo los vídeos pueden ser de cualquier parte del mundo no hay problema obviamente para operarse van a tener que viajar las bases están puestas en facebook y este y a través de los community managers les estamos dando toda la información ok el otro tema del que queríamos hablar es sobre nuestro programa cambios pues el programa cambios se está renovando se está renovando y este va a estar muy interesante ya estamos grabando todas las que quieran participar en nuestro programa cambios acuérdense que a través de la página web tenemos un formulario especial para aquellas pacientes que quieran participar en el programa triple doble punto cirugía plástica martínez punto com punto p es las cambios ahí van a poder ingresar sus datos las fotos es muy importante que nos pongan las fotos así como sale la imagen porque hay algunas que me ponen las fotos una cabeza una pierna y la verdad que no entiendo exactamente qué cosa es lo que están pidiendo estas fotos las está recibiendo el equipo de marketing y me las está pasando porque obviamente yo soy finalmente quien tiene que ver es muy importante definir eso y necesitamos tener buenas fotos de lo contrario la respuesta va a ser bueno no podemos hacer por este hacer su hacer su consulta por vía tradicional ya entonces si es que lo que desean es participar en el programa ya saben enviarnos a través del formulario triple doble punto cirugía plástica martínez punto com punto p slash cambios ahí hay un formulario especial para las pacientes que quieran participar en el programa y nosotros evaluaremos si es que efectivamente se puede puedes participar y son candidatas para hacerlo hay que ver las condiciones hay que ver cada paciente qué cosa es lo que este cada paciente tiene en fin ya entonces este bueno hoy en día hemos tenido un día bastante bastante largo hemos realizado bastantes muchas muchas consultas y este y vamos a comentar como siempre los días miércoles acuérdense son días en los que comentamos básicamente aquellas cositas que nos llaman la atención de la consulta bien entonces he anotado un montón de cosas porque hoy día han venido muchos casos interesantes si voy a mencionar un caso que me pareció importante y es el tema que algo que de repente no hemos conversado mucho y es el tema del implante de glúteos ya cuando hacer un implante de glúteos y cuando hacer una lipotransferencia con injerto de grasa entonces muchas pacientes buscan a veces en la lipo con el injerto de grasa cuáles son las razones bueno necesitan ambas cosas no necesitan hacerse la lipo y también necesitan hacerse el aumento del glúteo pero siempre hay que acordarnos de que la grasa colocada en el glúteo podría eventualmente reabsorberse entonces para poder mantener esa grasa es muy importante que la paciente duerma boca abajo no chanque su grasa durante los primeros tres meses utilice almohadas de una manera especial entonces hay que hay que hacerlo correctamente y si no lo hacemos pues de repente en un año vamos a decir escuchan se fue la grasa entonces a veces es mejor optar por un implante de glúteos sobre todo en aquellas pacientes que de repente primero número uno no tengan de repente mucha grasa si no tienen mucha grasa de dónde vamos a sacar grasa no es factible que el amigo o la primo o el hermano o el papá o la mamá donen grasa eso no se puede no se puede entonces necesitamos que la paciente tenga su grasita por ahí a veces ha escuchado pacientes que dicen voy a engordar para tener más grasa para poder colocármela eso tampoco porque cuando te engordas la piel se estira y después cuando tú haces una lipo bajas de peso esa piel no va a ser igual de repente te van a salir estrías va a quedar más flácida va a quedar más arrugada etcétera pueden pasar tantas cosas entonces en realidad yo diría que lo mejor es si no tiene mucha grasa de repente es optar por un implante ahora hay muchas hay muchos tabúes en cuanto a ponerse un implante de glúteos el implante de glúteos aún sin embargo es un es una cirugía totalmente dable y factible como lo es el implante de mamas no totalmente dable pero por qué no tienen la frecuencia y la cantidad o el volumen de pacientes que tiene un implante de mamá porque primero porque lamentablemente antiguamente los implantes de glúteos eran redondos y al ser un implante redondo no tiene la forma del músculo glúteo mayor que es el músculo que nosotros queremos digamos que aumentar entonces al poner un implante redondo nos estamos quedando con la parte inferior vacía entonces éste se los voy a explicar con una se lo voy a explicar con un pequeño con una pequeña pizarrita si vamos a hacer el vamos a hacer la explicación y para esto es sumamente importante bueno prestar atención un poquito de atención no necesitamos mucha atención y este para entender por qué razón por qué razón antes los implantes de glúteos no no eran este no eran tan buenos o no se veían tan bien no entonces este básicamente vemos esto ya pizarrita en blanca ya rapidito para no perder mucho tiempo ya entonces cuando yo tengo mi cadera este es el hueso de glúteos no se articula con la zona del fémur ya y este y el músculo el músculo básicamente viene así las fibras musculares vienen así entonces el músculo viene a ser como una especie de si se dan como un oval no es redondo entonces qué pasa cuando ponían los implantes redondos el implante redondo donde caía caía acá arriba no se dan cuenta caía o sea si este es el digamos por acá viene el glúteo y mi surco infraglúteo está aquí acá está veamos que acá está el otro no entonces la incisión se hace en el medio y yo tengo mi surco infraglúteo y tengo el implante redondo que queda prácticamente a la mitad superior o sea es como si yo parto el glúteo por la mitad superior y acá queda vacío entonces por esa razón es que los implantes de glúteos redondos se veían recontra recontra falsos porque no la paciente decía oye pero el músculo se contrae y el la prótesis salta como una bolita y eso es lo que tradicionalmente se veía entonces esto lamentablemente ha hecho que el implante del glúteo no sea un implante deseado porque todo el mundo decía oh se ve raro se ve feo que está pasando hace mucho tiempo salió también un vídeo y yo me acuerdo porque yo lo vi fue un vídeo de una chica y seguramente que muchas que han estado interesadas en ponerse implante debe estar en youtube de una chica que agarraba el implante con su mano y lo volteaba totalmente y se le veía todo el borde del implante no este entonces ahí por ejemplo que pasó hay un error de colocación de plan no porque si ustedes ven nosotros tenemos que colocar el implante dentro dentro de él dentro del músculo en el implante del glúteo dentro del músculo pero en este caso parece que el implante lo habían puesto superficial lo habían puesto como que debajo de la zona de la de la grasa y por eso es que la paciente podía voltearlo totalmente en esa época no existían los implantes duros que existen ahora hay una empresa que vende implantes duros y que estos implantes tienen orificios y para que tienen orificios para que el tejido crezca a través de esos implantes y se fije y sea imposible que tú puedas darle la vuelta o sea eso ya no sería factible con los implantes tradicionales de gel si se podría pero ese no es el plano correcto de un implante de gel el implante de gel debe ser colocado dentro del músculo y la forma del implante de gel ya no debe ser redonda debe ser oval entonces esas son las razones por las cuales yo les digo el implante de glúteos ha sido desestimado por mucha gente y lamentablemente lamentablemente si nosotros comparamos la diferencia a nivel de implantes en general de corporal el implante corporal el implante corporal más colocado es el de mama acá y el implante de glúteo está acá abajo acá abajo de ahí viene el de pantorrilla entonces este pero por qué tanta la diferencia porque obviamente el implante de mama es mucho más popular que el implante de glúteo por las razones que les digo porque al implante de glúteo le han puesto tabú 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 traba 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 no se ve feo está mal se voltea este duele no sé hace cosas cuando la cirugía está correctamente hecha y el implante está bien diseñado y se coloca dentro del músculo no tiene por qué haber problemas con esa cirugía ya entonces hoy en día el implante es oval puede ser de gel si va dentro del músculo o puede ser sólido con estos huequitos que les digo para que se entrelace con el tejido y no pueda voltearse ya entonces es una buena opción hacer un implante de glúteo si es una buena opción pero claro obviamente tomando las decisiones correctas sobre todo en aquellas pacientes como les digo que de repente tienen muy poca grasa y que lamentablemente pues no no vamos a conseguir un buen volumen con haciendo una lipo y a veces es más el maltrato que van a tener de la lipo que realmente puedes conseguir un resultado en la zona del glúteo entonces a veces también lo que ahora también mucho se está hablando es de hacer la cirugía combinada poner un implante de repente no tan grande y además ponerle grasa yo utilizaría más la grasa para la zona de la cadera que de repente si es una zona en donde el implante de glúteo no tiene mucha llegada pero habría que ver no todas las pacientes tienen la misma anatomía no todas las pacientes tienen la misma anatomía ok entonces bueno pensemos si somos delgadas queremos tener un glúteo prominente si el glúteo lamentablemente no tiene mucho volumen de repente colocar un implante ya este el tema de la hipotransferencia es dable pero hay que verlas que las condiciones anatómicas de la paciente sean las correctas para poder tenerlo el otro tema que hemos visto hoy día y hemos visto algunas pacientes que ya se han realizado de repente abdominoplastías y no les han trabajado por ejemplo el lipo en la zona de las axilas en la zona de la espalda en los brazos y son zonas importantes porque al final acá en esta parte se ven más delgadas pero toda la parte de acá queda ancha y eso es algo que por ejemplo ella se refiere es difícil conseguir ropa que calce bien porque acá es más estrecho y aquí es más ancho entonces no se puede ¿no? entonces es un poco complicado entonces ¿se puede hacer una lipo después de una abdominoplastía? la respuesta es sí sí se puede se puede hacer lipo es más yo les recomiendo a mis pacientes que son muy gorditas que tienen mucha grasita en la parte superior del abdomen que se haga una lipo en el abdomen después de seis meses de realizar la abdominoplastía ¿por qué? porque obviamente terminas de conseguir retirar toda esa grasita que tienes en el abdomen y el resultado se va a potenciar va a ser mucho mejor y obviamente la idea es esa conseguir el mejor resultado posible ahora de repente hay pacientes que lo logran haciendo dieta y ejercicios después de una abdominoplastía perfecto todo depende de cómo cada uno consigamos obtener el mejor resultado posible para nuestro cuerpo ¿no? y obviamente una vez que se haya realizado tratar de evitar volver a engordarnos ¿no? ahora justo hoy día me preguntaban también por la lipo de alta definición la lipo de alta definición es totalmente factible en una persona que no tenga flacidez hay que tener eso claro porque en la lipo de alta definición acuérdense que ese es el término real lipo de alta definición no es lipomarcación ¿ya? lipo de alta definición quiere decir que yo hago lipo en zonas estratégicas para definir los músculos del abdomen, del torso, de la espalda, de los brazos, etc. entonces yo puedo definir teltoides, puedo definir pectorales, puedo definir six pack, puedo definir línea media, rectos puedo hacer definición de varias zonas pero hay dos condiciones sumamente importantes la primera es que el paciente no tenga flacidez si hay flacidez se recomienda de repente mejor primero hacer la abdominoplastía una vez que la piel ya está tensa después de seis meses a la hora de hacerse su lipo ¿no? localizada en la zona del abdomen puede optar por hacerse la lipo de alta definición ¿ya? no siempre se va a poder hacer una muy buena definición con un abdominoplastía ¿ya? se puede pero es poco si la quieres tener más, mucho más definida ya tiene que ser seis meses después lo otro es que la cantidad de grasa, el espesor de grasa que hay en la zona del abdomen en la zona donde vamos a hacer la lipo de alta definición no debe ser muy gruesa, debe ser a lo mucho un par de centímetros porque si es muy gruesa al momento que vamos a reducir eso la piel va a quedar suelta entonces no vamos a poder tampoco definir el músculo que está en la parte inferior ¿bien? entonces eso también para los que entienden lipo de alta definición acuérdense es la definición de los músculos en diferentes zonas del cuerpo que se puede conseguir siempre y cuando tengamos piel dura ¿no? nada de flacidez y lo otro es que tengamos un poco panículo graso debajo de la piel ¿ya? son esas dos condiciones sumamente importantes este... después... bueno nos han venido varias cositas pero... vamos a hablar un poquito sobre la prótesis de mentón ¿ya? la vez pasada hicimos una... este... un vivo un viernes hicimos un vivo sobre lo que era afinamiento de rostro ¿ya? entonces hablamos sobre el implante de mentón pero hoy día, hoy día a raíz de un caso a raíz de un caso que vino una paciente vamos a hablar sobre los diferentes implantes de mentón ¿ya? así rapidito nada más para que les quede el concepto ¿ya? entonces si ustedes ven mi mentón y mi... mi borde mandibular ¿ya? hay algunos que de repente entienden más de anatomía que otros ¿ya? pero... esto es básico ¿ya? entonces nosotros tenemos en nuestra cara ¿ya? dos huesos que forman la arcada dentaria superior y la arcada dentaria inferior ¿ya? esto te lo dice cualquier maxilofacial, cualquier odontólogo, cualquier médico lo sabe mandíbula ¿ya? que viene acá, comienza acá, hay una rama hay el cuerpo, la zona del mentón es uno del lado acá y uno del lado acá ¿no? se supone que deberían ser iguales eso es un principio lo otro es que tenemos el maxilar el maxilar que comprende la arcada dentaria superior ¿no? la zona de la parte superior del alveolo después tiene la zona de la órbita, el proceso orbitario tiene la parte lateral de la nariz y acá por acá se articula pues en la zona con el cigoma y eso ¿ok? entonces estos huesos son muy importantes para nuestra cara para cómo se ve nuestra cara fuera de que son sumamente importantes para el proceso de la masticación y del arla pues ¿no? obviamente pero necesitamos estos huesos ahora ¿cómo sabemos si están proporcionados? una de las cosas que conversábamos hoy día con una paciente era la proporción normalmente nosotros podemos dividir nuestra cara en tres tercios tercio superior, tercio medio y tercio inferior y lo que dice la teoría y que va muy de acorde con la parte estética es que el tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior deberían ser más o menos iguales o sea esto debería ser igual a esto, debería ser igual a esto ¿ya? entonces ¿qué pasa si esto lo tengo muy chiquito? ¿no? si tengo esto a la mitad de lo que tengo esto ¿no? o sea esto digamos mide, no sé, digamos que mide 5 y esto mide 2.5 entonces esto es la mitad de esto entonces ¿cómo se me va a ver la cara? redonda no voy a tener este alargamiento, se me va a ver redondo y entonces si ustedes ven por ejemplo mi mentón la zona de mi mandíbula es una sola línea ¿no? pero hay personas que tienen acá como unos como que es la zona del mentón está como que definida y acá hay como unas depresiones laterales entonces ahí es donde entran los implantes de mentón aparte de que te dan la parte antroposterior también te dan la parte frontal y entonces hay dos tipos de implantes tenemos el implante común y corriente que es el que más se pone ¿no? que es este pequeñito de aquí ¿no? que viene acá y que lo que hace es te proyecta el mentón siempre y cuando esta línea esté obviamente alineada con la zona del mentón y esté recta entonces si yo lo veo de perfil ¿no? esto es lo que me da no es hacia abajo por si acaso ¿da? algunos me preguntaban si se pone abajo no, no se pone abajo se pone acá justo encima del hueso ¿ya? y el otro implante del que les voy a presentar ahora que de repente muchos no lo han visto es el implante anatómico este de acá es un implante que viene aquí ¿no? es un implante que tiene estas extensiones laterales ¿y para qué sirven esas extensiones laterales? justo para cubrir esas depresiones que podríamos tener en esta zona lateral ya sea por una falta de hueso por una falta de repente ¿cómo se llama? de la zona de las partes blancas entonces si yo coloco esto no solamente voy a mejorar mi proyección ante lo posterior sino también voy a mejorar el contorno y hay de diferentes tamaños obviamente ¿no? hay de diferentes tamaños entonces lo importante es ver cuál es el que realmente necesita el paciente necesita uno chiquito así ¿no? pequeñito solamente para mejorar el ántero posterior considerando que esta zona está recta o si tiene depresiones laterales hay que colocar esto de aquí ¿ya? entonces eso por ejemplo es algo que justo salió el día de hoy y pensé y la vez pasada no se los expliqué que habían dos tipos de implantes de mentón y hay muchos más hay muchos más ¿ya? una de las cositas también que quería comentarles es que a veces hay algunos pacientes que cuando quieren ponerse implante de mentón me dicen pero quiero la barba partida ¿no? quiero el huequito y ellos creen que si el implante tiene la hendidura acá eso se va a ver reflejado acá y eso no es así porque el implante va profundo el implante va metido dentro de justo encima del hueso debajo del periósteo eso no eso no se ve este en las partes blandas si es que está en el implante entonces hay una técnica especial que tenemos para formar el huequito de la depresión pero no tiene nada que ver con la forma del implante ojo porque algunos pacientes me dicen le hace un hueco acá y entonces se le va a ver aquí eso no es así ¿ya? bien entonces este lo otro también quería comentarle hoy día en la mañana tuvimos dos casos antes de comenzar las consultas tuvimos dos cirugías de blefaroplastías transconjuntivales como comentábamos la vez pasada es una cirugía bastante común pero ambas a pesar de que ambas fueron dos blefaroplastías transconjuntivales o sea sacamos la grasita de la parte inferior del párpado sin un corte externo ambos casos fueron totalmente distintos ¿por qué? porque la distribución de la grasa fue totalmente distinta en el primer caso tuvimos grasa en la zona media en la zona interna y en la zona media y en el segundo caso teníamos grasa en todo el alrededor del párpado incluso en la parte externa entonces recordar que el compartimiento inferior del párpado tiene tres zonas la parte interna la parte media y la parte lateral y que no necesariamente las tres van a estar llenas dependiendo de cómo se presente cada caso hay que ver las zonas en las que se tiene que trabajar ¿no? y son procedimientos prácticamente ambulatorios ¿no? el paciente termina la cirugía y se puede ir a su casa y ven todo bien no hay no hay ningún problema ¿ya? ok listo entonces vamos a pasar a la ronda de preguntas ya estamos en media hora bien vamos a ver algunas preguntitas este Sarita Velasco me pregunta que si que si yo tengo cirugías plásticas no no me he realizado lo único que sí me pusieron brackets a los 12 años hay que ser honesto me puse brackets a los 12 años y me tuvieron que sacar como cuatro dientes fuera de eso la verdad que no no me he realizado ninguna intervención quirúrgica nos pregunta Noche Luna quisiera saber cuánto cuesta quitar la grasa de las piernas bueno en la zona de piernas hay que tener cuidado porque en la zona de piernas este la grasa de las piernas es muy distinta a la grasa del torso ¿ya? la grasa de las piernas tiene unos anclajes esto es lo que nosotros vemos cuando se presenta la celulitis ¿no? lo que llaman celulitis lleno de huequitos ¿ya? entonces esto por ejemplo este es muy es muy interesante tener cuidado al momento de aspirar grasa porque si yo exagero estos anclajes van a hacer que la piel como que la piel caiga entonces no se va a ver tan parejo se va a ver de repente medio ondeado peor aún si la paciente tiene celulitis tiene huecos tiene depresiones muy comunes en las piernas inferior ¿qué cosa sí trabajamos? la parte de la cartuchera ¿qué cosa es la cartuchera? la cartuchera es esa sonita ¿no? que sobresale de la zona lateral de la parte de la cadera ¿no? como que la cadera viene así lo que buscamos es que se vea lineal pero sale como un pequeño hacia los costados ¿ya? entonces eso sí la cadera ¿ya? y en la parte interna del muslo en la parte interna del muslo también se tiende a formar un poco de grasa en algunos pacientes y hay que saber diferenciar cuando es solamente grasa o cuando también necesitas sacar piel porque de repente no es solamente grasa no es solamente acúmulo de grasa sino también necesitas sacar piel entonces eso también hay que tener bastante cuidado ¿ya? hay que ver eso listo vamos a ver Helen Nano Nano nos pregunta no se me escape señorita a mí me hicieron cesárea desde entonces mi ombligo para abajo se está colgando cada vez más bueno probablemente Helen tengas flacidez y esta flacidez esté generando que ese ombligo se vea colgado lo más probable es que necesites una cirugía de abdominoplastía la cual se va a tener que revisar si quieres pasa tu consulta si vives en Lima y de lo contrario puedes hacer una videollamada si no vives en Perú o vives fuera de Lima no hay ningún problema Elizabeth Machaga nos pregunta que si nosotros hacemos manga gástrica no la respuesta es no hacemos manga gástrica porque para hacer una manga gástrica de especialidad es cirugía general no es cirugía plástica lo que nosotros hacemos es corregir todos los defectos cutáneos después de una manga gástrica ¿qué pasa? después de que te haces una manga gástrica primero que para hacer una manga gástrica necesitas tener un índice de masa corporal más de 35 antes se decía más de 40 ahora cambia ahora es más de 35 entonces uno hace la manga gástrica es una cirugía laparoscópica relativamente rápida no es nada cómoda es un poco cara pero bueno lo que se hace es se hace un tubo gástrico ¿no? y se engrampa con la engrampadora mecánica y el paciente recibe mucho menos comida de lo que recibía antes y por lo tanto pierde rápidamente de peso ¿cuánto puede perder? 20 kilos 30 kilos obviamente esto tiene que ser controlado por el mismo cirujano y por nutricionistas para que el paciente no tenga una pérdida pues tan dramática de peso ¿no? aunque la cirugía hoy en día ha mejorado mucho de lo que era hace varios años en donde bueno había casos fatales entonces este eso hace la manga gástrica ahora cuando tú pierdes peso lo que vas a perder es toda la grasa ¿y qué va a pasar con la piel? la piel se va a colgar entonces se va a colgar la piel de la cara se va a colgar la piel del brazo se va a colgar la piel del busto se va a colgar la piel del abdomen se va a colgar la piel de todas partes y al colgarse la piel de todas partes lo que nosotros tenemos que hacer es recortar todo eso y pegarlo justo comentábamos hace algunos algunos meses atrás no recuerdo el tema que justo me comentaban algunas pacientes que habían venido el año pasado de Japón que en Japón estaba prohibido cortar la piel no sé por qué pero decía que ningún cirujano plástico cortaba piel que te podían hacer lipo o que te hacían la manga gástrica perdías el peso pero una vez que estabas delgado con toda la piel colgada que te fajaban y te forraban con unos círculos con unas telas grandes y así tenías que vivir no podían cortarte entonces eso por ejemplo a mí me pareció súper interesante porque realmente pues cómo vas a vivir fajado envuelto en unas telas cuando no es nada el otro mundo realmente puedes hacer cortar las pieles claro hay que saber cómo hacerlo pero no es una cosa que sea pues debido a muerte entonces ¿por qué no? de repente es un tema pues este ya religioso bueno no lo sé no lo podría saber realmente ¿no? este bueno en fin pero en conclusión nosotros no hacemos manga gástrica nosotros lo que podemos apoyar al paciente es después de que ya terminó su proceso de pérdida de peso y el cirujano general le da de alta entonces ok listo va a ser cirujano plástico y el cirujano plástico corta toda esa piel que está sobrando y dejamos pues la piel tight ¿no? como si dice fija y bueno hay un corte obviamente tiene que haber un corte si no no hacemos magia no podemos desaparecerlo ¿bien? este nos pregunta Lisbeth Bullón quisiera hacer un aumento de glúteos ¿cómo sería el procedimiento? justo estábamos hablando Lisbeth del tema de los implantes ¿no? de que te puedes hacer un aumento de glúteos con un implante de glúteos o caso contrario lo puedes hacer con una con una lipotransferencia pero hay que ver que el paciente cumpla las condiciones como que tenga buena cantidad de grasa para poder aspirar ¿no? eso es muy importante ¿bien? este vamos a ver que dice Belén dice doctora buenas noches la lipotransferencia ¿cómo se pueden poner los glúteos? también se puede hacer pero no puedo leer vamos a ver uno que sea más cortito trata de hacer sus preguntas cortas porque si están demasiado largas no lo puedo leer después de cuánto tiempo se puede sentar en el caso de una lipotransferencia tres meses tres meses ¿ya? una lipotransferencia tienes que estar idealmente si te haces solo lipo con el injerto boca abajo y son tres meses que no te puedes sentar encima del glúteo para tratar de evitar que no se reabsorbe si es que no se te reabsorbe en tres meses es mejor es mejor este de ahí ya no hacer mucho esfuerzo físico porque vas a quemar la grasa a ver Susan Gladys Montesinos nos pregunte ¿cierto? que después de una bichectomía el rostro se tiende a caer en el tiempo bueno es un tema muy controversial con muchas cosas en cirugía plástica este cuando la piel es tensa cuando la piel es tensa cuando no tengo signos de flacidez me puedo hacer una bichectomía y esta grasa estructural que una vez que yo la saco después no va a regresar solamente va a hacer que mi cara se vea más delgada la piel va a pegar ¿ok? pero si yo ya tengo signos de flacidez ya tengo los surcos bien marcados tengo esta parte de acá marcada que le llaman las líneas de marioneta la tengo bien marcada la tengo ya tengo de repente un poco de Jowls ¿no? Jowls es esta parte de acá que está un poquito colgada entonces si ya tengo signos de flacidez en el rostro y me hago una bichectomía es probable que si la piel suelte más entonces si yo estoy pensando hacer una bichectomía y tengo estos signos de flacidez ¿a qué me tengo que proyectar? hacerme un lifting facial voy a tener que hacerme un lifting facial y eso también lo conversábamos con una paciente hoy en la consulta ¿por qué? porque yo si yo ya tengo flacidez y yo estoy quitándole grasa a mi rostro porque quiero que se vea más delgado estoy quitándole soporte y eso va a hacer que la piel caiga entonces al caer la piel obviamente voy a necesitar tensarla y muy importante si yo me voy a hacer un lifting tengo que procurar ya no bajar de peso porque el cambio de peso es algo que puede hacer que automáticamente la cara nuevamente se vuelve a caer entonces ahí tenemos que tener cuidado cara y mamas muy importante mantener su peso en el abdomen no pasa eso pero en cara y mamas muy importante mantener su peso son muy sensibles a los cambios de las variaciones de peso ¿si? ok entonces vamos a ir a algunas de las preguntas de instagram nos dice ¿cuánto tiempo debo esperar para hacerme una abdominoplastia hace unos meses me hicieron una quistectomía quistectomía te refieres a un quiste de ovario no vería la relación entre la quistectomía y la abdominoplastia en todo caso yo esperaría seis meses seis meses es el tiempo prudente para decir que esta cirugía ya asentó ya no va más no hay más proceso inflamatorio ¿no? dice Yandirán dice doctor ¿es verdad que para una operación de abdominoplastia el reposo es de 30 días? sí efectivamente así es así es si tú quieres tener un buen posoperatorio una lipoabdominoplastia tienes que tener un reposo de un mes ¿por qué? primero porque el corte tú no quieres que el corte se te vaya a abrir segundo por la lipo tú quieres tener una buena recuperación en la parte de la lipo quieres que no hayan grumos no haya fibrosis no haya nada obviamente esto es técnica pero también depende mucho de este obviamente de la terapia y del masaje y mientras más actividad hagas en el posoperatorio mayor va a ser tu proceso de inflamatorio entonces hay que tratar de reducir ese proceso inflamatorio en la mayor el mayor tiempo posible ¿ok? este nos dicen ¿qué opina Coral Araníbal? nos dice ¿qué opina del plasma gel en los glúteos? el plasma gel en los glúteos eso no tiene sentido hay que tener cuidado con lo que se ofrece ¿ya? acuérdense que estamos bueno no es nuevo es de toda la vida el marketing lamentablemente el mal marketing porque hay buen marketing y hay mal marketing y el mal marketing siempre va a querer guiar a la gente hacia cosas que de repente no son tan buenas pero que son lucrativas el plasma gel sinceramente es algo que no tiene cabida no tiene cabida para ningún tipo de relleno así de simple o sea no caigan en eso antiguamente ponían silicona líquida hoy en día como ya saben que no pueden poner silicona líquida porque salió una ley acuérdense que salió una ley que la puso un congresista y la probaron en cuarentena la probaron que hay pena incluso de cárcel para el que pone creo silicona líquida entonces como ya no pueden poner silicona líquida se inventan cualquier otra cosa para poner y el plasma gel claro si bien es cierto no es dañino no te va a hacer nada no te va a dar ningún tipo de mejoría o de repente es una mejoría parcial les cuento una anécdota hay cosas muy graciosas en la vida no crean que es porque es Perú porque el Perú uno dice la creatividad del peruano es increíble yo les voy a contar la creatividad de los cirujanos plásticos neoyorquinos para que vean que no que no solamente en Perú suceden esas cosas resulta que en Nueva York en Estados Unidos a un cirujano plástico se le ocurrió hacer el Cindirella ¿saben quién es Cindirella? la Cenicienta ¿no? Cindirella Breast Augmentation ¿no? ¿qué significa? el aumento de busto de la Cenicienta si ustedes recuerdan el cuento de la Cenicienta ¿de qué se trataba? de que tenía un hada madrina que la transformaba hermosa para la noche que baila con el príncipe y después a la medianoche suenan las campanadas y todo desaparece ¿verdad? entonces el Cindirella Breast Augmentation ¿no? que es el aumento de mamas de la Cenicienta era dicho y hecho ¿qué hacía el médico? cobraba 500 dólares para que la paciente vaya a su consultorio ¿no? a las 10 de la mañana a las 11 de la mañana y su fiesta era a las 11 de la noche ¿no? ¿y qué hacía? le inyectaba en el busto solución salina cloruro de sodio agua ¿no? para que se le hinchara el busto y vaya con el busto hinchado a la fiesta y cuando terminaba la fiesta obviamente el agua se reabsorbía y se desaparecía el busto por eso le llamaba el Cindirella Breast Augmentation y la gente y la gente iba y se lo ponía y se lo ponía y gastaba 500 dólares para que les pongan agua en las mamas para que les dure para la noche de la fiesta entonces obviamente cosas así existen existen pero no porque existan quiere decir que estén bien ni que sea ético hacerlas entonces nosotros como seres pensantes hay que tomar decisiones respecto al tipo de tratamientos a los que nos vamos a someter no solamente porque lo dice la doctora Martínez investiguen hoy en día existe el internet existen las redes sociales hay mucha información no solamente busquen una fuente busquen varias fuentes que dice uno que dice el otro que dice por acá que es lo que dicen los bueno es cierto que los estudios científicos no están disponibles para el público en general pero hay hay evidencia científica que está puesta en todo el internet entonces no caigamos en ese tipo de cosas que al final si bien es cierto por ejemplo el plasma gel de repente no te va a hacer daño pero créanme que no te va a dar un resultado duradero o sea va a ser el cinderella butt lift entonces pensemos en que cosas es lo que queremos y bueno ya entonces este que hora es ya son un cuarto para las nueve bueno yo ya me tengo que despedir igual dejen sus preguntas porque quiero contestarles a todos dejen sus preguntas realmente ya muy muy interesante las conversaciones que surgen a raíz de esto este y siempre se me ocurren anécdotas que voy pensando a lo largo de toda mi carrera que me he cruzado con tanta gente y me ha contado tantas cosas y he visto tantas cosas que bueno que nos tiraríamos toda una vida hablando de eso pero en fin entonces este no se olviden no se olviden del formulario de cambios no se olviden del concurso de la chica emotiva no se olviden que tenemos nuestro vivo el día viernes a las 3 de la tarde acuérdense que la chica emotiva está hasta el 15 de agosto ya y este y siempre hay que hacer reflexión ya y reflexión y la reflexión del día de hoy la reflexión del día de hoy es que no solamente hay que pensar en nuestra belleza exterior y para eso les voy a dejar un libro un libro escrito por un amigo que se llama Javier Benítez el cual lo pueden encontrar en Totus y se llama Un ángel llegó a mi vida y este libro es muy hermoso y les va a enseñar el camino a la felicidad es una experiencia de vida se llama Javier Benítez un ángel llegó a mi vida entonces por eso les digo no solamente hay que pensar en nuestra belleza externa hay que pensar también en nuestra belleza interior y con eso los dejo y espero que todos puedan leer el libro yo ya lo leí está muy muy bonito y muy interesante enseñanzas de vida para para ustedes y también para su familia así que nos vemos el día viernes no se olviden a las 3 de la tarde por nuestras redes que tengan un buen fin de semana hasta luego y y y Gracias por ver el video.